Buenos días a los miembros de la iglesia El Shaddai, nuestros hermanos A la pastora, a María del Carmen, al pastor, a todos ustedes Como es costumbre, el estudio bíblico que hacemos dos días a la semana Hoy miércoles, nos corresponde compartir la palabra de Dios Para seguir llevando por todo el mundo el clamor a Dios Le pedimos al Dios Todopoderoso que nos permita compartir estas palabras Vamos a leer de Marcos, capítulo 3, versículos del 1 al 5 Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo Otra vez entró Jesús en la sinagoga Y había allí un hombre que tenía seca una mano Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría A fin de poder acusarle Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca Levántate y ponte en medio Y les dijo Es lícito que los días de reposo Hacer bien o hacer mal Salvar la vida o quitarla Pero ellos callaban Entonces mirándolos alrededor con enojo Entristecido por la dureza de sus corazones Dijo al hombre Extiende tu mano Y él la extendió Y la mano le fue restaurada Le fue sana Bendecimos la palabra de Dios En el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo Señor Jesús Te presentamos la palabra de Dios En esta mañana Para que tú bendiga la palabra de Dios Nos bendiga a nosotros la familia Nos dé la sabiduría Nos dé las palabras Para poder llevar el mensaje Para poder interpretar El contenido De la palabra de Dios Te pedimos oh Dios Que a todos aquellos que lleguen Puedan interpretarla Y puedan poner en práctica Lo que nos dice Jesús A través de la palabra A ti te pedimos Señor Que esto llegue Por todos los rincones A ti Te lo pedimos En tu santo y dulce nombre Porque tú vives y reina Por los siglos y los siglos ¿Qué nos quiere decir La palabra en esta mañana? Se trata De un hombre que llega Le presenta a Jesús Una mano seca Los que estaban en el entorno Entendían Que eso podía ser Para Jesús Un reto Y luego ir Y llevar El chisme Prácticamente De que este hombre Estaba ocupando El lugar del rey El lugar de Dios El que curaba Sin embargo Jesús Le responde Que si no es justo En ese día Tomarlo para hacer el bien O para hacer el mal O para salvar vida Justamente La república Dominicana Y el mundo Vive Momentos Parecidos ¿Cuántos Nos hacemos El llamado A través de la radio A través del facebook A través de todos Los medios ¿Cuántos Nos estamos Haciendo el llamado El llamado Preventivo El llamado Al distanciamiento El llamado Al uso De la mascarilla El llamado A quedarse En su casa ¿Cuántos No están A la fecha? Estos Están Volviendo Locos ¿Cuántos No están A la fecha? Y no Escuchan Es precisamente Los que Nos quieren Reflejar En esta mañana La palabra De Dios Es eso La gente No cree Estar a la fecha Esperando Que en los boletines Sigan apareciendo Más contagiados Más muertes Para después Creer Y más Peor Aún Y es que Estamos A la fecha Del que Arriesga Su salud Su vida Para llegar Hasta los Que no tienen Nada Para llegar Hasta los Enfermos Y todo eso Se convierte En una maraña De críticas Que cuando Cuando uno Le busca El contenido Profundo Sobre las Cosas Que le Agran A Dios Hay un Divorcio Hay un Divorcio Entonces Es por eso Que en el Verso 5 Entonces Mirándolos Alrededor Con enojo Entristecido Por la dureza De sus Corazones Dijo al Hombre Extiende Tu mano Y él La extendió Y la mano Le fue Restaurada Porque lo que Había una burla En el entorno Había una burla Como Esta es la Prueba Más grande Que te puede Tener No hará Nada Y de eso Se trata Hermanos Pueblo Que nos Escucha De eso Es que Se trata De aumentar La fe De ser De ser Personas Que podamos Ser temerosos De la Palabra De Dios Si no somos Temerosos Vamos A seguir Recibiendo Castigos Vamos A seguir Recibiendo Situaciones Embarazosas Como la que Estamos Viviendo En el día De hoy Y humildemente Yo no soy Quien Jesús Yo no soy Quien Dios Para Llevar El mensaje No soy Digno De ser El elegido Pero Dios Dios Nos ha hecho Un llamado A nosotros Dios Nos ha hecho Un llamado Y ese Llamado Y ese llamado Yo le he puesto Atención Y por eso Todos los sábados Nos congregamos En familia Y en el transcurso De la semana Como hoy Miércoles Entonces Hacemos un estudio De la palabra De Dios Para todos Los compañeros Y quisiera Hoy Que los textos Que he elegido Llenen a todos Ustedes En Marcos Versículo 20 Al 30 Dice Se agolpó De nuevo La gente De modo Que ellos Ni aun podían Comer pan Cuando los Oyeron Los suyos Vinieron Para Aprenderle Porque decían Esta fuera De si Pero los escribas Que escribían Venido de Jerusalén Decían Que tenía A Belsebú Y que por El príncipe De los demonios Echaba fuera Los demonios Y habiéndolos Llamado Les decía En parábola Jesús Le decía En parábola Porque entendía Que un Endemoniado Porque entendían Que uno Que estaba Que estaba Contagiado De Belsebú Que era Otro demonio Estaba llamado A sacar Demonios Y Jesús Le dijo Como puede Satanar Satanás Echar fuera Demonio Como un demonio Echa otro Demonio Si un Reino Esta dividido Contra Si mismo Tal reino No puede Permanecer Y si una Casa Esta dividida Contra Si misma Tal Casa No puede Permanecer Y si Satanás Se levanta Contra Si mismo Y se divide No puede Permanecer Si no Que ha llegado A su fin Ninguno Puede Entrar En la Casa De un Hombre Fuerte Y saquear Sus Bienes Y si Antes No le Hata Y entonces Podrá Saquear Su casa De cierto Digo Que todos Los Pecados Serán Perdonados A los Hijos De los Hombres Y las Blasfemias Cualesquiera Que sean Pero cualquiera Que blasfeme Contra el Espíritu Santo No tiene Jamás Perdón Sino Que es Reo De juicio Eterno Porque ellos Habían Dicho Tiene Espíritu Inmundo Que le queremos Decir En En la En la Parte central De este Texto En la Sinonimia En la En la Parte Que tiene que ver Con el Mensaje Que a un Sataná A un Sataná Siendo Sataná Jamás Podría Tener Poder Si no Está unido Nos Extrapola El Mensaje A nosotros A nosotros Que para Poder Triunfar Y vencer Nosotros Tenemos que Estar Unidos Vuelvo Y le Comparo Entonces La situación Que vivimos Ya vimos El testimonio Del doctor Cruz y Niñan Que llama A la Unión A los Rusos A los Chinos A los Estados Unidos Que son Las Grandes Potencias Y en Ellos Podría Estar Involucrado Lo Que se Anda Diciendo Con Relación Al Virus En Ellos Y si Llevamos Esto A los Dominicanos Hoy Vemos La Lucha Por El Interés Político Para Enfrentar También Esta Pandemia Solo Unidos Solo Unidos Y Echar A un Lado Las Blasfemias Echar A un Lado No Blasfemar Porque La Palabra De Dios Dice La Palabra De Dios Dice Pero Cualquiera Que Blasfeme Contra El Espíritu Santo No Tiene Jamás Perdón Sino Que Es Reo De Juicio Eterno Porque Ellos Ellos En Esta Palabra Habían Blasfemado Cuando Decían Está Dotado Del Bersebú No Podrá Sacar Demonio A Lo Que Tenían A Lo Que Tenían El Demonio Entonces La Palabra De Dios Es Bastante Clara No No Mucho Que Agregar En El Contenido De Este Texto En Hoy Para Finalizar Quiero Ahora Que Ustedes Le Tomen El Contenido Central A Estos A Estos Últimos Versos Cuando Fueron Donde Jesús A Decirle Tus Padres Tus Hermanos Están Fuera Y Te Buscan Jesús Respondió Mis Hermanos Y Mis Padres Me Buscan Mis Hermanos Son Ustedes Con Estos Versículos Le Ponemos La Tapa Al Pomo Con Relación A La Unión A La Que Nos Hemos Referido En Esta Mañana A La Unión Todos Somos Hermanos Todos Somos Hermanos Y Frente A La Situación Pandémica Frente Al Virus Todos Tenemos Que Considerarnos Hermanos Y Escucharnos Los Unos A Los Otros Y Extendernos Las Manos Los Unos A Los Otros Lo Leo Vienen Después Sus Hermanos Y Su Madre Y Quedándose Afuera Enviaron A Llamarle Y La Gente Que Estaba Sentada Alrededor De Él Le Dijo Tu Madre Y Tus Hermanos Están Fuera Y Te Buscan Él Le Respondió Diciendo Quien Es Mi Madre Y Mis Hermanos Y Mirando A Los Que Estaban Sentados Alrededor De Él Dijo He Aquí Mi Madre Y Mis Hermanos Porque Todo Aquel Que Hace La Voluntad De Dios Ese Es Mi Hermano Y Mi Hermana Y Mi Madre Señores Más Claro De Ahí El Mensaje De Hoy Más Claro De Ahí La Semiología De La Palabra De Dios En Esta Mañana Y Que Bien Me Siento Porque Desde Anoche Estaba Conectado Para Poder Entender Y En Horas De La Mañana Le Pedí A Dios Que Me De Las Palabras Para Poder Interpretar Lo Que Jesús En Esta Mañana Nos Ha Querido Comunicar Oramos Por La Palabra Que Hemos Leído Y Por Los Enfermos Padre Santo A Ti La Gloria A Ti La Honra Te Alabamos Te Bendecimos A Ti Las Gracias Señor Porque Nos Permite Ver La Luz Del Nuevo Día Gracias Por Todos Los Logros Que Obtuvimos En El Día De Ayer Porque Nos Permitiste Reír Porque Nos Permitiste Conversar Porque Nos Permitiste Ingerir Los Alimentos Porque Nos Permitiste Dormir Tranquilo Porque Nos Permitiste Compartir Entre Familia Porque Nos Permitiste Señor Una Vez Más Saber Que En Este País Hay Gente Bondadosa Médicos Enfermeras Enfermeras Policías Policías Municipales Funcionarios Políticos Que Están Entregados Por La Causa Arriesgando Su Salud Arriesgando Su Vida Padre Gracias Señor Porque Tienes Una Iglesia Señor Porque Tienes Una Iglesia Unida Porque Tiene Una Iglesia Llevando El Mensaje Por Do Quier Gracias Señor Porque Nos Permite Reunirnos A Través De Los Medios Con El Ministerio El Shaddai Para Nosotros Compartir Estudiar Alabar Adorar Al Señor Gracias Señor Porque Nos Da La Oportunidad De Compartir Contigo En Este Hogar Gracias Porque Yo Sé Que Tú Estés En Este Momento Escuchando Nuestra Palabra Señor Y Escucha Nuestras Plegarias Y Escucha Nuestros Medimentos Y Te Pido Señor En El Nombre Poderoso De Jesús Que Pase Tu Mano Por Los Enfermos Por Aquellos Que Han Sido Contagiados Señor Pasa Tu Mano Así Como Te Lo Pedimos Por El Gobernador Ingeniero Napoleón Y Minian Como Te Lo Estamos Pidiendo Por Osiris CC Presidente De La Federación De Uniones Deportivas Como Te Lo Estamos Pidiendo Señor Por Todos Aquellos Que Están Enfermos Que Tú Sea La Antídoto Que Tú Sea La Vacuna Que Tú Sea La Medicina Señor Que Los Demonios Señor Como Curaste A Los Enfermos Como Sanaste A Los Que No Veían Le Devolviste La Vista Señor Como Levantaste A Lázaro Levántalo A Ti Te Lo Pedimos Señor En Tu Santo Y Dulce Nombre Te Pedimos Señor Para Que Las Autoridades Sigan Haciendo Lo Que Tienen Que Hacer Pero Te Pedimos Señor Por Todos Aquellos Por Todos Aquellos Que En Padecen Otro Tipo De Enfermedad Señor Pasa Tu Mano Pasa Tu Mano Señor Y Haz Lo Que Ha Hecho Conmigo Señor Que Te Pedí Que Sea Mi Terapia Que Te Pedí Señor Que Sea Mi Medicina Que Te Pedí Señor Que Tú Seas Señor Los Medicamentos Que Acostumbraba A Usar Y Que No He Usado Más Ni Más Terapia Porque La Terapia Principal Eres Tú Jesús Eres Tú Señor A Ti Te Pido Porque Aquellos Enfermos Señor También Pase Tu Mano Y Te Pido Señor En El Nombre Poderoso De Jesús Te Pedimos Señor Que Nos Bendiga Que Nos Cuide Y Aquellos Que Han Desobedecido La Regla Y El Protocolo Señor Dale Entendimiento Que No Ten Que Ver Un Familiar Contagiado Ni Que Tengan Que Ver Un Familiar Al Borde De La Muerte A Ti Te Pido Por Ellos Señor Que Interceda En Su Cerebro Que Interceda En Su Cabeza Para Que Cumplan La Cabalidad Señor El Mandato El Distanciamiento El Uso De Mascarilla El No Agromerarse Señor Que Cuiden Su Salud Que Cuiden Su Vida A Ti Te Lo Pido En Tu Santo Y Dulce Nombre Porque Tú Vives Y Reina Por Los Siglos Y Los Siglos Amén Que Dios Le Bendiga Distinguidos Compañeros Hermanos De La Iglesia El Shaddai Que Dios Nos Ayude A Todos Y Nos Protea En Esta Mañana No Música Ya ¡Gracias!